Hidalgo Noticias MX presenta Antes de darle la palabra al ciudadano gobernador Alfredo del Mazo yo quiero reiterar mi pesar, mi tristeza por los asesinatos por los fallecimientos de mexicanos y también de estadounidenses en estos hechos del fin de semana en El Paso, Texas Como todos sabemos, Ciudad Juárez y El Paso son ciudades vecinas y hermanas como lo son nuestros conciudadanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y como lo es también el pueblo estadounidense queremos mantener siempre relaciones de amistad de respeto, de cooperación para el desarrollo y nos unen muchos lazos culturales, una convivencia de siglos por eso no podemos apostar a ser vecinos distantes tenemos que procurar una buena vecindad ya se ha dado a conocer que perdieron la vida de acuerdo a la última información siete mexicanos están graves algunos heridos siete también estamos atendiendo a familiares de las víctimas desde el primer momento la Secretaría de Relaciones Exteriores los consulados de México en Estados Unidos han estado actuando ayer se fijó la postura de nuestro gobierno al respecto lo hizo el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y hoy el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard se va a trasladar a Ciudad Juárez para atender personalmente este lamentable suceso de nuevo nuestro abrazo fraterno a los familiares de las víctimas y vamos a estar informando permanentemente al pueblo de México